Buscar piso no es una tarea fácil para los jóvenes universitarios. Por ello, la Delegación de Estudiantes del Campus de Albacete ha creado una plataforma para ayudar a los alumnos a encontrar vivienda. Los estudiantes nos mandan sus ofertas de piso o si quieren encontrar piso, nosotros las publicamos en la web y lo que hacemos es hacer un poquito de intermediarios entre los que buscan y los que ofertan piso. El objetivo de esta plataforma es fortalecer y favorecer las relaciones entre los 7.000 estudiantes que integra la universidad. El funcionamiento de la página es sencillo y se encuentra dentro de la web de la Delegación de Estudiantes. Hay una parte donde pone tablón de anuncios, le pinchan y les lleva a un PDF donde está en el listado de pisos que tenemos y además también hay un documento que lo pueden firmar para los que intentan ofertar piso, lo firman, nos lo mandan a nuestra dirección de correo electrónico y lo que hacemos es publicarlo en la web. De momento cuentan con 12 usuarios, aunque esperan que esta interesante y novedosa iniciativa consiga llegar a todos los rincones de la Universidad de Albacete.